Si estás pensando en comprar GTA Online o eres nuevo en el juego, entonces este video es para ti, ya que aquí te diré todo lo que necesitas saber para poder jugar a este juego, desde en qué plataformas está disponible, hasta los pasos iniciales y las funciones dentro del mundo de GTA Online. Sean bienvenidos al canal, los saludo de Chris Snake, espero que estén teniendo un excelente día y empezaré rápido con esta guía porque quiero que este video no sea tan largo y puedan disfrutar lo antes posible del juego. Para empezar este video les comento que GTA Online es un juego de mundo abierto en donde podrán realizar diferentes actividades con su personaje como carreras, misiones, partidas a muerte, comprar diferentes cosas como propiedades, negocios, autos, ropa y ascender en un mundo criminal. El juego no tiene un objetivo en concreto ya que lo podemos jugar de diferentes maneras y no hay un orden ni una regla que diga lo contrario. Pero si son de los jugadores que gustan de conocer la historia y la cronología de los juegos, les dejaré un video en la descripción que podrán ver después de terminar este y ahí podrán ver el camino a seguir cronológicamente. Este juego está disponible para diferentes plataformas las cuales son Xbox One, Playstation 4, Xbox Series, Playstation 5 y PC. Un dato importante que deben saber los usuarios de consolas es que se requiere pagar una suscripción de Game Pass o Playstation Plus según sea el caso y solo en algunas ocasiones las compañías de Xbox y Playstation ponen GTA Online gratis por un tiempo determinado. En el caso de PC no hay que pagar una suscripción, solo compren el juego y listo. Y para Xbox One, Playstation 4 y PC encontrarán diferentes versiones al momento de comprarlo. Recomiendo compren la versión Premium, ya que aparte de incluir el modo historia, también viene con algunas recompensas en GTA Online como propiedades gratis, vehículos y un millón de dinero GTA. Si son usuarios de Xbox Series o Playstation 5, compren la versión para consolas de nueva generación que está mejorada y optimizada para dichas consolas. Les comento que en este juego hasta la fecha no existe el crossplay entre plataformas. Sabiendo todo esto, ahora sí les diré los primeros pasos al momento de iniciar en GTA Online. Lo primero es la creación de personaje. Aquí podrán elegir el género, los padres del personaje, características físicas, la ropa inicial, el nombre y sus atributos. Que para esto último yo les recomiendo que suban lo máximo que se pueda la barra de resistencia y las demás barras como quieran. Más adelante en el video les explicaré por qué. Cuando terminen de crear a su personaje, hay dos casos diferentes de inicio. Uno para plataformas Playstation 4, Xbox One y PC y el otro para consolas New Year. En el primer caso podrán hacer un tutorial que también el juego da la opción de saltarlo, pero si lo realizan tendrán que competir en una carrera contra la Mar y otra misión más en donde tendrán que recuperar un paquete. En el caso de consolas, Xbox Series y PlayStation 5 les proporcionará 4 millones de dólares al momento de empezar y podrán seleccionar una de cuatro carreras delictivas diferentes. Director ejecutivo, traficante de armas, presidente de club de motociclistas y dueño de un club nocturno. Les recomiendo que seleccionen traficante de armas ya que es uno de los negocios más lucrativos en el juego y con el que se puede ganar dinero rápido. En la descripción les dejaré un video en donde hablo de la mejor carrera delictiva. Una vez que seleccionen su carrera, tendrán disponibles los 4 millones para gastar, de los cuales se tendrán que gastar por lo menos 3 millones para que puedan continuar. Mi recomendación es que aparte del negocio, compren un auto Karim Kuruma blindado, una camioneta blindada Night Shark y armas. Ya que hayan aparecido en la ciudad, estén pendientes de los cuadros de información que aparecerán en la parte superior izquierda de la pantalla, ya que les darán información importante del juego que les ayudará a aprender las mecánicas. Otra sugerencia que les hago a todos los jugadores principiantes es que en cuanto aparezcan en el mapa y terminen el tutorial, se cambien a una sesión por invitación en donde no habrá otros jugadores, esto con la finalidad de que no tengan enfrentamientos o los estén molestando otros jugadores en la sesión pública y estén matando a su personaje. Solo vayan al menú de GTA, en el caso de Xbox se activa con el botón menú, en Playstation con Start y en PC con la tecla Escape. Vayan a la segunda pestaña de GTA Online y seleccionen cambiar tipo de sesión, ahí encontrarán la sesión por invitación. Ya que estén en una sesión por invitación, pueden ahora sí tranquilamente explorar los diferentes menús y actividades. Uno de los menús más importantes que deben conocer en el juego es el menú de interacción, que lo podrán activar dejando a dos segundos presionado el botón vista en Xbox, en Playstation solo presionen el pad y en PC se abrirá con la tecla M. Desde este menú podrán hacer varias cosas como solicitar diferentes vehículos, crear una organización, cambiar la apariencia y estilo de su personaje, recuperar su salud, que es la barra verde bajo el minimapa, recuperar la barra azul que es el blindaje y muchas otras cosas más. Les recomiendo que chequen cada una de las opciones para que lo conozcan y también tengo un video que les dejo en la descripción en donde les hablo más a fondo de este menú y les digo para qué sirve cada una de estas opciones. El mapa y el minimapa también juegan un papel muy importante a la hora de estar jugando, marcar las ubicaciones por GPS para saber la ruta, verán iconos de diferentes actividades y propiedades y en caso de que estén en una sesión con otros jugadores también los podrán ver a ellos. El mapa completo lo podrán ver desde el menú de GTA y el minimapa aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla. Como les acabo de comentar hay diferentes iconos en el mapa y si pasan el cursor por cada uno de ellos les dará información de la actividad o propiedad. Encontrarán iconos de actividades, misiones, propiedades, jugadores, eventos aleatorios y algunas otras cosas más. Este icono pertenece a una de las tantas tiendas que hay en el mapa y ahí podrán comprar snacks para llenar su barra de salud. Este otro icono es una tienda de armas para comprar munición, diferentes armas, explosivos y chalecos blindados para su personaje. En algunas tiendas de armas el icono es de esta forma y eso es porque dentro hay una galería de tiro para practicar puntería. Y este otro icono pertenece a los talleres en donde podrán modificar sus autos. Les recomiendo explorar el mapa para conocer cada uno de los diferentes iconos y lugares de utilidad en GTA. Otra de las acciones que podrán realizar en el juego es sacar su teléfono celular únicamente presionando cruz hacia arriba en consolas o flecha arriba en PC. En su celular podrán ver mensajes, correos, entrar a actividades, llamar a contactos e incluso entrar a internet para ver páginas o realizar compras de propiedades, vehículos, etc. Las compras también son parte importante del juego y para poder comprar propiedades y vehículos lo podrán hacer desde su celular o computadora en el juego entrando a internet. Existen sitios como Legendary Motorsport en donde podrán comprar autos, Warstock el cual es un sitio de ventas de vehículos armados, Dynasty 8 en donde podrán adquirir un departamento o la página de foreclosures en donde podrán encontrar diferentes negocios. Aparte de los sitios de internet también hay tiendas físicas y concesionarios que podrán visitar como las tiendas de ropa, la tienda de luxury autos o la furgoneta de armas. Para realizar todas esas compras necesitarán dinero GTA y para obtenerlo pueden realizar diferentes actividades en el juego como carreras, misiones, partidas multijugador, etc. Estas actividades que menciono las pueden iniciar abriendo el menú de GTA y en la pestaña de GTA Online verán el menú de actividades. También existen las actividades en modo libre con las que ganarán dinero como contrarrelox, eventos aleatorios, robo y venta de coches, robo a tiendas, etc. Si son nuevos les recomiendo hacer las misiones ya que de esta manera ganarán dinero, nivel y experiencia en combate contra NPCs. La mayoría se pueden jugar en solitario, eso lo podrán checar en los datos de cada misión. Si no compraron la edición premium o no tienen dinero ni auto ni propiedades en el juego, busquen en Warstockation Carry el Duke O'Dead. Es un auto blindado y es totalmente gratis y les será de mucha ayuda para transportarse y también les ofrece algo de protección. En el caso de que su auto sea destruido por alguna razón lo podrán solicitar a Morse Mutual Insurance llamando por teléfono. Y también cada uno de sus coches lo podrán solicitar llamándole a su mecánico. O incluso también desde su menú interactivo. Una de las primeras cosas que les recomiendo al momento de empezar en GTA Online es visitar el Diamond Casino. Cuando entren a ese lugar y compren su membresía podrán girar la ruleta y ganar diferentes premios como dinero, RP que son los puntos para subir de nivel a su personaje e incluso podrán ganar un auto. Les recomiendo que en cuanto puedan compren un departamento de lujo que tenga 10 plazas en el garage para que vayan guardando sus autos y también tengan la oportunidad de realizar los golpes del departamento que son actividades que les pagan bastante dinero. Lo único que deben saber es que para realizar estos atracos requieren de más jugadores. Lo siguiente que les recomiendo que hagan al momento de estar en el mapa, al momento de iniciar en GTA Online, es que vayan a este icono de bicicleta morada para empezar una carrera contra reloj de Young Energy, la cual es una actividad muy fácil y les pagará más de 50 mil de dinero GTA. Recuerdan que al principio del video les dije que subieran su resistencia lo más que se pudiera al momento de crear su personaje, fue justamente para esta actividad ya que requiere de este atributo para que su personaje no se canse tan rápido. De cualquier forma en las bajadas de estas carreras no pedalen tanto para que puedan completarlo en el tiempo límite sin problema. Con las primeras ganancias sí o sí compren un arma, recomiendo la carabina especial, micro subfusil o una pistola. Esto último para que puedan disparar desde dentro del auto. Después de eso encuentren los paquetes ocultos de Geralt, vayan a los depósitos clandestinos, encuentren los naufragios en la costa, realicen paracaidismos de Young y todo esto para que ganen un buen dinero y vayan subiendo de nivel a su personaje de una manera fácil. También les recomiendo mucho que busquen los coleccionables que hay para ganar dinero y RP. Ya tengo videos en el canal de la mayoría o pueden utilizar la página de GTA Web para ver todas las ubicaciones. Podrán ver su avance de cuántos coleccionables llevan desde el menú interactivo. Otra de las cosas que pueden hacer si juegan en nueva generación es tomar fotografía de los animales para ganar dinero fácil. Solo vayan a esta ubicación en el mapa o esperen un correo que les dirá qué animales deben fotografiar en ese día y ganarán dinero por cada animal fotografiado y también al final les darán una recompensa. Lo siguiente que pueden hacer es crear una organización para tener oportunidad de realizar los trabajos VIP, los cuales pagan una buena cantidad de dinero en poco tiempo. Les recomiendo hacer el de turista ya que es el más fácil y no tendrán que enfrentarse a enemigos. Ahora les daré unas recomendaciones de qué comprar y qué no comprar si van empezando en GTA Online. Para empezar no les recomiendo gastar en lujos o cosas que no les aporten ningún beneficio o ventaja en el juego. Ya habrá tiempo para eso cuando sean millonarios. Enfóquense en comprar armamento, vehículos que les den protección como el Duke O'Dead que lo encontrarán gratis o un Karin Kuruma blindado que tiene la mejor protección contra balas. Ahorren para un helicóptero Buser que les servirá para transportarse rápidamente por el mapa y aparte tienen misiles y ametralladoras. Ahorren para su primer negocio o mejor aún para comprar un submarino Kozatka en War Stocation Carry, el cual les permitirá hacer el golpe a Cayo Perico que actualmente es la actividad más rentable en todo el juego, pagando poco más de un millón de dinero GTA. Este es mi consejo, compren cosas que les den algún beneficio en el juego y no solo que sean un lujo, ya podrán en algún momento comprar esos superautos, ropa de diseñador o hasta el yate de sus sueños, pero si son principiantes definitivamente no los recomiendo. En GTA Online su personaje irá subiendo de nivel conforme ganen RP y esos puntos los obtendrán de las diferentes actividades que realicen. Para ver el nivel de su personaje fácilmente solo presionen cruz hacia abajo en el caso de consolas y en PC la tecla Z. Lo verán en la parte superior de la pantalla. Si mantienen presionada la cruz hacia abajo en consolas podrán ver los atributos o estadísticas de su personaje. Cada una de estas estadísticas se puede subir y mejorar de diferentes formas. En la descripción les dejaré un video para que vean cómo pueden mejorar cada uno de estos atributos. Por cierto, en PC para ver las estadísticas de personaje, dejen presionada la tecla Alt. Más adelante cuando ya tengan tiempo jugando GTA Online y tengan una buena cantidad de dinero ahorrado y aparte ya tengan un negocio o ya tengan alguna propiedad que les esté dando dinero, vean la manera de diversificar sus ingresos comprando diferentes negocios y propiedades para que puedan hacer dinero más fácilmente. Los videos que dejaré en la descripción estarán en el orden que recomiendo que los vean para que vayan haciendo poco a poco las cosas en el juego y puedan llegar a ser millonarios y expertos en el juego. Otro dato importante que deben saber es que cada semana, todos los días jueves, Rockstar actualiza el juego con descuentos, desafíos y en algunas ocasiones regala objetos en el juego. Toda esa información la podrán ver todos los días jueves en el sitio de noticias de Rockstar Games y aparte publica información importante sobre dos grandes actualizaciones que sacan para este juego anualmente. Normalmente esa información es publicada en mayo y diciembre cuando vayan a salir estos DLCs. Por cierto, también les recomiendo a los jugadores que gustan de hacer las cosas en orden y cronológicamente que vean la serie en mi canal de pobre personaje principiante en GTA Online, la cual es la historia de un personaje que empieza desde abajo y va ascendiendo en el mundo criminal conforme pasan los hechos en el juego. También les recomiendo definitivamente unirse al server de Discord para que puedan encontrar jugadores de su misma plataforma y de habla hispana con los que podrán reunirse para realizar diferentes actividades multijugador en el juego como carreras, golpes, misiones, actividades de modo versus o simplemente charlar y pasar un rato agradable. El enlace de este server lo encontrarán en la descripción de este video al igual que el link de la crew de Speed Riders en donde también se pueden unir para pertenecer a la crew del canal. Comenten en qué plataforma empezarán a jugar GTA Online y si este video les fue de ayuda y utilidad, dejen un poderosísimo like y también si son jugadores que van empezando en el juego, les sugiero que se suscriban a este canal ya que el contenido que hay aquí y el que estaré subiendo a futuro posiblemente les sirva de algo. También presionen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por ver el video, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima.